Muchas gracias. Gracias, un saludo. Igualmente. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre ese estreñimiento ocasional y el crónico? Porque tú antes lo apuntabas, apuntabas las peculiaridades en cada uno de los casos. Bueno, esta pregunta hace relación fundamentalmente al tiempo, a la duración del estreñimiento. Hablamos de crónico cuando va más allá de los tres meses de duración. Con los criterios de Roma 3 del 2006, que fue un acuerdo internacional, en que ya se definía ese estreñimiento como reducción del número de deposiciones 3 a la semana y que hubiera acompañando dificultad para la deposición, falta de necesidad de utilizar maniobras manuales o bien que las heces fueran excesivamente secas o caprinas. ¿Por qué nos estreñimos? Ese es el crónico. Ah, sí, perdón. El otro, el agudo o el ocasional, es el que ve a una circunstancia puntual y que puede sufrir la mayor parte de la población. Como ahora, en verano. ¿Y por qué nos estreñimos en verano? Pues, como antes comentábamos, fundamentalmente por la necesidad que tiene el organismo de ahorrar agua y lo hace secando las heces del colon, un factor, y otro porque se distorsionan o cambian nuestras agendas y nuestros hábitos diarios que son los que habitualmente usamos para aprovechar el reflejo de defecación en el momento adecuado, cumplirlo y así evitar los estreñimientos. Claro, en imágenes también de ustedes las cinco, digamos cinco, por resumirlo, causas fundamentales que ingerimos. Menos fibra, lo ha apuntado el doctor ahora mismo, poca agua. Agua, efectivamente. Agua, fibra en la dieta, ejercicio físico moderado y, sobre todo, viajes no excesivamente programados. Son los menos adecuados los de grupo porque te obligan a cumplir un horario tan estricto que te evita o te impide el ir al cuarto de baño. Dicen, bueno, yo acudo al baño a una hora concreta de la mañana y uno tiene que salir a las seis de la mañana. Y hay dos elementos que me parecen importantes también, que me parecen importantes, ¿no? Que afectan también a las propias costumbres y a la intimidad del individuo, ¿no? De cada uno de nosotros. No hay privacidad. Efectivamente. Bueno, pues... El cuarto de baño de un hotel no es el de tu propia casa. Ya no estoy en mi cuarto de baño, donde tengo mis costumbres, mis hábitos, me tomo mi tiempo. Efectivamente. ¿Qué hacemos contra eso? Pues programar adecuadamente los viajes y dotarnos de alguna herramienta que en el transcurso de ese viaje nos pueda ayudar. Aparte de los consejos de dieta con fibra, agua en abundancia, pues siempre la ayuda para los viajes de algún laxante. Aquí se nos ocurre que Pilar nos podrá dar consejos de este estreñimiento ocasional. Claro. Luego, cuando nos pasemos por la farmacia, nos lo comentará. Hemos hablado del estreñimiento y la diarrea. ¿Cuáles son las causas? Pues la diarrea es el polo contrario de alteración en el tránsito intestinal y estas sí que son más de verano, porque la mayor parte de ellas son toxoinfecciosas y estos gérmenes con el calor ven favorecida su proliferación. Entonces, es cierto que la diarrea es un problema mundial, universal, causa de muerte fundamental en otros países. Aquí, afortunadamente, son autolimitadas, pero nos pueden incomodar durante los días que duran, dos, tres días, y nos pueden comprometer si no nos rehidratamos de manera adecuada. El modo de prevenirlas es, sin duda, luchar contra esos contaminantes microbianos que acuden a los alimentos donde proliferan. Lavar los alimentos. Lavar los alimentos, manipular correctamente, guisar, cocer o freír lo suficiente, no exponerlos a temperatura ambiente una vez que están elaborados, evitar aquellos de dudosa procedencia, lavar las frutas y verduras que en ocasiones llevan parásitos incorporados. Eso de ir conduciendo por una carretera a ver un puestecito. Hay menos cada vez, ¿no? Pero voy a unas frutas, la cojo, la como. Pues más te vale llevarla a casa y tratarla correctamente con el agua. Sí, han visto ustedes en imagen tres puntos muy claves, los estaba resumiendo nuestro doctor, no cuidar la higiene personal, manipular inadecuadamente los alimentos. Y me pregunto, porque es el tercer punto, ¿tenemos en verano un mayor contacto con virus y bacterias que en otra época del año no nos acosarían, entre comillas? Sin duda, si viajamos fuera, todos estamos pensando en países exóticos. Quedándonos en España, igualmente, hay mayor proliferación de gérmenes en torno a los alimentos, simplemente por el aumento de las temperaturas. Pero además, el verano propicia a las relaciones familiares en grupo, a las relaciones sociales más abiertas, y es más fácil la intermediación de muchas manos, de muchos manipuladores. Y por otro lado, se cocina para más gente, es posible dejar desde el momento de la elaboración expuesto o a la espera de consumo más volumen de alimentos y todos ellos se pueden contaminar. Corta las verduritas para el gazpacho y va a apuntar algo, Julián. Corta las verduritas, las dejo aquí. ¿Y? Claro. Dime, Julián. Bueno, yo quería apuntar en el caso de la diarrea, que también es muy importante tener en cuenta el agua, porque mucha gente es muy sensible al agua que bebemos y nos vamos al pueblo o de vacaciones y si bebemos agua del grifo, que no tiene por qué estar contaminada, pero si somos sensibles también puede causar diarrea, incluso sin salir de casa, porque en épocas de más sequía puede que el agua que llegue a nuestro grifo sea diferente, venga de otros sitios y seamos más sensibles. Entonces, mejor agua embotellada. ¿Esa es la diarrea, lo que está comentando Julián, es el motivo de la diarrea del viajero? Y luego, ¿la diarrea del viajero es solo cuando nos vamos a un país exótico, cruzamos la frontera, nos vamos muy lejos, o aquí, moviéndonos dentro de nuestra frontera, la podemos subir? Lo que varían son los porcentajes de afectados. En determinados países donde la salubridad, la higiene, la manipulación del agua de la red pública no reúne garantías, el 50% de los occidentales que acude a esa zona de viaje sufre diarrea de viajero. Los desplazamientos dentro de España pueden propiciar una diarrea de viajero con menos probabilidad, como tú decías, vuelta de la ciudad a un pueblo, o simplemente, por lo que comentábamos antes, por la posibilidad de que los alimentos están más expuestos a la proliferación de gérmenes también en España. Correcto. Bien, vamos a abrir la ventana para que ustedes se cuelen a través de ella en este rato de Saber Vivir. Pueden, ya saben, enviarnos, viene en directo, viene a través de nuestro buzón de voz, sus dudas, 902, lo digo de memoria, creo que no me equivoco, ¿no? 404026, correcto. O redes sociales, en este momento, que las leo yo si me lo envían, a arroba lamananatve o bien arroba sabervivirtve. ¿Escuchamos una llamada de nuestro buzón? Venga, Mari, desde Barcelona. Escuchamos la Leo, quiero decir. Tengo estreñimiento, decía Mari, hemorroides y fisura anal. Me gustaría saber cómo podría ayudarme con la alimentación. ¿Y si me ocurre algo? Nos acercamos mientras la respondemos, doctor Eloy y Julia, a un rinconcito donde se encuentran nuestras... ¿Va bien? ¿Estás bien? Todo perfecto. Vente conmigo. Muchas gracias. ¿Dónde se encuentran algunos productos, frutas esencialmente, verduras también, que podrían ayudar a nuestra amiga? ¿Qué le contamos a ella? Nuestra paciente está complicada con su estreñimiento, tiene la complicación más habitual del mismo, que son el padecimiento anal, hemorroides, fisura, y por tanto me temo que no va a ser suficiente. Realmente pienso que su caso es de estreñimiento crónico idiopático, de larga evolución y por tanto no le va a ser suficiente, aunque es conveniente que utilice esta dispensa de fibra, pero muy posiblemente va a tener que recurrir al uso de algún laxante que en su caso pueda ser efectivo. Quizá osmóticos o quizá incluso estimulantes por si es tan rebelde su estreñimiento. Claro, no estaríamos entrando en una especie como de bucle sin fin, porque si siempre necesita un estreñimiento, un laxante, ese estreñimiento se cronifica, que es un poco lo que nos apuntaba ella también. Pero en su caso pienso que ya lo está. Hay que tener en cuenta que cuando hay una fisura se puede reabrir si las heces van secas, pero en su caso tomar mucha cantidad de fibra, por ejemplo de cereales integrales, le puede irritar la hemorroide. Entonces yo recomendaría que consuma mucha fruta, mucha verdura y con piel, que también aporta fibra, pero no le irritará tanto la hemorroide como con un cereal integral. ¿Qué beneficios tiene? Tú lo estabas apuntando, ¿no? Nos lo ha dicho varias veces. ¿Qué beneficios tiene la piel y la fruta? Porque siempre la pelamos, cuando la ingerimos la pelamos. Bueno, es muy importante limpiarla bien, porque la piel de la fruta es lo que está en contacto desde donde se cosecha hasta que la tenemos en el plato. Pero la piel tiene más cantidad de fibra y aporta más vitaminas y más minerales que también pueden tener un ligero efecto laxante y ayudar mejor a ir al baño. ¿Estás de acuerdo, doctor, con la piel? Estoy de acuerdo en una parte, lógicamente. La tendencia extrema puede ser inconveniente. Quiero decir que ahora hay una tendencia crudo-vegana a utilizar excesivamente cruda todos los vegetales en la ingesta y con piel incorporada. Bueno, los alimentos en la piel, aparte de los tóxicos que pueden llevar por la manipulación a que se someten, llevan toxinas propias que los vegetales generan y que pueden incomodar, alterar la función digestiva o simplemente hacer que se nos irrite la boca, los labios. Cuidado, cuidado con la alteración. No, a nadie se le escapa que comer una pera sin pelar es algo inocente, pero tomar un pimiento crudo con la piel puede ser un poco más indigesto. Claro, eso hay que tener en cuenta también qué tipo de molestias digestivas tiene. Si es una persona con tendencia a tener gases y flatulencias, lo tiene que vigilar más. De acuerdo, bien, pues seguimos con las soluciones para el estreñimiento. Agua. Uy, que me voy con la mesa, yo no se puede apoyar aquí. ¿Qué cantidad de agua al día deberíamos tomar? Pues en principio lo que hagan falta para reponer las pérdidas y dependiendo del calor a que nos sometamos, pues eso es variable desde litro y medio hasta tres litros. Quiero decir que es oscilante y fundamentalmente depende de eso, por supuesto, si en estados patológicos hay otras pérdidas añadidas, pero en una vida diaria, pues hablamos de litro y medio, dos litros, dos litros y medio, incluso tres si estás expuesto a temperaturas altas. No me parece gratuito el hecho de que tengamos una botella aquí, porque puede ser la medida que nos indique si estamos consumiendo o tomando o ingiriendo el agua que debemos o no. Si llenamos una botella, si me ocurre, una botella por la mañana, litro y medio, que es lo que incluye, pues nosotros vamos viendo lo que vamos tomando y normalmente un vaso que puede ser... Doscientos centímetros. Doscientos, o sea, un cuarto de litro. Pero siempre hay que personalizar y para ello lo mejor es revisar el color de la orina. La orina tiene que salir clarita. Si sale amarillenta o olorosa, estamos bebiendo poco. Estamos bebiendo poco. Exactamente. El color y el volumen. Y el volumen. Y el volumen. Y el volumen. ¿Y qué tendrán que ver estas zapatillas aquí, donde están ahí? ¿Qué tendrán que ver, doctor, con el estreñimiento? Pues efectivamente. Supongo que hacen referencia al ejercicio físico como medida para ayudar a prevenir la aparición, sobre todo, de esos estreñimientos ocasionales. Es cierto que el exceso de ejercicio, habiendo altas temperaturas, también puede ocasionar el efecto contrario. De modo que, sin llegar a los excesos, el ejercicio moderado es aconsejable para evitar el estreñimiento. ¿Y se aconsejan los masajes también? A ver. Se le escapa. Bueno, sobre todo para el estreñimiento. ¿Para? Para el estreñimiento. Sí, para el estreñimiento, claro. Nuestro intestino está en constante movimiento. Porque para los niños lo tenemos. Es el peristaltismo intestinal. Entonces, si una persona tiene un tránsito demasiado lento, aparte de caminar, hacer flexiones, también se puede manualmente masajear el intestino. Nos vamos a hacer una escapada rápida a la farmacia y allí Pilar nos puede decir que encontramos y padecemos estreñimiento. Gracias. Gracias. Gracias.